Música Bueno muy buenas a todos chicos que tal como estáis Bienvenidos una vez más aquí a mi canal personal Hacía ya bastante tiempo que no subía ningún tipo de video informativo Explicando un poquillo cual era mi situación con respecto a mi preparación física y demás Y creo que era el momento A finales de noviembre y diciembre la verdad es que estuve entrenando bastante bien lo que era la carrera a pie y también la natación Pero justo una especie de gripe que tuve antes de las navidades y que me duró durante todas las vacaciones Hizo que tuviera que parar completamente Entonces justo desde hace dos semanas ya he estado entrenando de forma más o menos regular Pero la verdad es que me sentía súper mal físicamente Y sobre todo he estado intentando recuperar las sensaciones que había ido teniendo pues hasta estos días Si bien en la natación la verdad es que estoy otra vez a tope Y en la bicicleta estoy empezando ya a recuperar las sensaciones con entrenamientos y demás La carrera a pie la he abandonado un poquito Aunque tengo previsto volver a entrenarla de forma asida de aquí a un par de semanas Pues bien desde hace unos días le he estado dando vueltas a la cabeza Sobre qué tipo de videos y qué tipo de contenido podía traer por aquí al canal Y he llegado a una conclusión Vamos a entrenar una nueva serie Dicha serie versará sobre mi preparación para la Orbeamonegros Carrera que tiene lugar a finales de abril Y dichos videos los voy a traer una vez al mes justo cuando coincida que sea el último día de dicho mes Así que por lo tanto el 31 de enero ya vamos a contar con la primera edición En dichos videos básicamente voy a explicar cómo voy a ir tratando mi preparación Qué cosas, qué aspectos de la carrera voy a ir tratando Sobre todo por ejemplo algunas cosillas de la bici que quiero cambiar Cómo estoy organizando el viaje con mi amigo Enrique Que es el chico que sale justo aquí en este video Es la persona con la que en principio tengo pensado viajar para ir a correr la carrera Y allí también pues me voy a encontrar con amigos como por ejemplo pueda ser Sergio Moreno, Miquel Conde En cualquier caso durante estos días he estado trabajando mucho en la introducción que quiero traer para estos videos Una especie de intro que ya he publicado a través de mi Instagram personal y también a través de mi Twitter Perfiles sociales cuyo enlace tendrás justo abajo en la zona de la descripción Así que como digo estos videos voy a intentar que tengan un poquito de todo Un poquito de vlog explicativo, un poquito de vlog a cámara, un poquito de audio en off con imágenes de fondo Yo entrenando, es decir voy a intentar hacer un video lo más completo posible En cualquier caso como digo esta primera edición se va a estrenar dentro de un par de semanas El 31 de enero Así que bueno todas las recomendaciones que me podéis hacer de aquí hasta entonces Que estaré encantado de que me las dejéis abajo a través de los comentarios Así que nada como digo feliz 2016 Sé que vino bastante bastante tarde Pero oye es el primer video que hago así un poquillo hablándole a la cámara Así que nada yo me despido aquí y nos vemos muy pronto con un nuevo video ¡Suscríbete!